Hola, buenos días. Y Estados Unidos busca en dos frentes apoyo a su ataque a Siria. Aquí en Europa, el jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, se entrevista hoy en Londres con su homólogo británico, William Hague, después de un fin de semana en París dedicado a los planes franco-estadounidenses de una acción militar. ¿Qué tal? Muy buenos días. En Estados Unidos, las televisiones americanas han difundido imágenes de las supuestas víctimas de ataques químicos en un intento de la administración de influir en la opinión pública y en los congresistas que deben votar el plan de ataque presentado por Brasil. Y aquí en España, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, presenta este lunes su gobierno que mantiene el número... Este es uno de los grandes asuntos del día. Vamos a volver a él en unos instantes. Otro punto de atención es Siria. Esta semana puede ser decisiva para el rumbo del conflicto. Este miércoles podría celebrarse la primera votación en el Senado de los Estados Unidos sobre la propuesta de ataque contra el régimen sirio presentada por Barack Obama. El presidente y sus colaboradores están realizando una campaña multilateral para lograr el voto de los congresistas y el apoyo de la opinión pública hasta ahora rehacia a la intervención. Gracias, Natalia. Más de 14.000 extremeños con las pensiones más bajas, las no contributivas, tendrán una paga complementaria de 200 euros. Será a partir de enero, según ha anunciado el opositor ruso, Alexei Navalny, ha denunciado falsificaciones evidentes en las elecciones municipales de Moscú y ha exigido una segunda vuelta amenazando con sacar a sus partidarios a la calle. Sergei Sovyanin. Dos años después de los atentados de julio de 2011 cometidos por el ultraderechista Ander Breivit, en los que murieron 77 personas, los noruegos han votado.